Compañeros buenos días, para dejarse atender, como debe ser, hay que guardar el orden y hacerse atender, no entiendo las palabras, así vamos, vamos a utilizar. Buenos días, amigos. Acá compañeros representantes de los trabajadores, y es dirigido por todos los hombres democráticamente a la ley. Estamos haciendo llegar nuestra quera de lo que va a ocurrir en la noche, para que él pueda llegar a saber, a los residentes, a los recursos humanos de hemorosis, y venir acá, a darnos la explicación de lo que ha sucedido en la noche. ¿Qué ha sucedido en la noche, compañeros? Nosotros hemos sido compañeros, curturados, durante dos horas, haciendo un daño físico y psicológico, en la bodega donde a nosotros estamos en los departamentos iguales. Hemos sido compañeros maltratados física y psicológicamente, por los vigilantes de la empresa, que mandamos por una reunión de compañeros. Entonces, compañeros, acá hay mucho que decir, vamos a poner la conocimiento a usted, para que puedan comunicar con las personas correspondientes, y tienen que explicarlo acá. Acá me quedo compañeros, si alguien quiere acotar, puede decir, compañeros, curturados. ¿En qué manera? ¿Cómo fue la intervención? A ver, 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 a ver. Yo no entiendo, ¿qué he hecho? No me explico, compañeros, de bratero, de indústria, no sé. Así he decido algo yo, no tiene por qué tocar ni un dedo, compañero, nadie, de la noche, todo el derecho como trabajador ha sido coordinado, presupuestado, compañero. A razón de eso, yo estoy haciendo llamar a los responsables de la empresa, para que después, y yo lo voy a contar. A ver, compañero, compañero, buenos días, buenos días con todos. Sí, compañero, lo que dice el compañero Huacho es totalmente cierto. Toda mi persona, con todo mi compañero de turno, es testigo, es testigo del masacre y abusivo y perverso que ha cometido el escuadrón de agentes, de vigilantes, de poderosa, conjunto con el ingeniero Vera Vega, el ingeniero de compañía, él y a Reinaldo Vera Vega. Él ordenaba a los agentes que nos sometan bajo presión, bajo su dominación, porque nosotros estamos indefensos, nosotros hemos entrado a trabajar. Ellos han llegado con armas y nos han golpeado, nos han torturado, nos han sometido más de dos horas dejándonos a nosotros. Muy buenos días con la prensa, de repente soy un trabajador de la compañía minera poderosa y quiero hacer una denuncia pública hoy en día para que se haga viral por el maltrato que sufrimos en la noche físico, psicológico, verbalmente, que ingresó el ingeniero Reinaldo Vera Vega con su cuadrilla de vigilantes, donde nos extorsionaron, nos tomaron de rehenes y donde nos golpearon a patadas, puñetes, con palabras feces, mentándonos la madre, amenazándonos de muerte con su arma de largo alcance. Pido el apoyo, el respaldo de SUNAFIR, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, para hacer respetar mis derechos. No podemos ser vulnerados. De repente, señores, acá estamos sufriendo un atropello donde nadie dice nada. De acuerdo a su política de la empresa, nos tratan como animales. Quiero que esto sea viral, que gira a nivel nacional para que se entera de con qué tipo de compañía trabajamos. Hoy en día estamos perjudicando a nuestra compañía, a nuestra contrata por culpa de compañía y culpa del ingeniero Reinaldo Vera Vega. Todos los compañeros fuimos maltratados y por ende no se trabajó. Y no nos vamos a mover de acá. Nosotros no tenemos la culpa que ellos tienen que seguirnos pagando y tiene que haber un arredo o tienen que prestar las garantías en línea interior para seguir laborando. De lo contrario, se va a seguir perjudicando compañía poderosa. De repente, hay muchas cosas más que opinar. En su momento le diremos. Que esto sea una iniciativa, compañeros. Muchas gracias. Gracias. Yo quiero complementar acá lo que sí ha pasado, lo que nos han malogrado en nuestra noche de trabajo. Prácticamente nos han temorizado con las armas y con las que nos han estado chancando la cabeza. Patadas nos estaban metiendo, puñetes cuando ya nos dolía la cabeza para levantar, nos pegaban. Bueno, nosotros nos sentimos un poco mal, ahorita temorizados, no tenemos ganas de trabajar. Y ese ingeniero no nos da seguridad, no nos respalda. Entonces, ahorita no sabemos nosotros cómo vamos a poder ingresar o qué garantías tenemos en nuestra vida, ¿no? Ya, pregunta. Comandero, ¿qué tal? Cierto me dice que el ingeniero que estaba ahí y arreglando teníamos algo de explosivo que estaba manipulando hacer algún tipo de bomba. Sí, eso es cierto. Él estaba llevando los dos milionarios de las dos manos, cosas que no se puede hacer. Y estaban ahí armándolos delante de nosotros como queriendo atemorizarnos, diciendo que iban a hacerlos explotar, que nos saquen la mierda, les decían la inseguridad. Y... Lleguíamos atratando. Lleguíamos atratando, no podíamos levantar la cabeza. De 12 a 2 de la mañana nos han tenido así con la cabeza agachada. que han tenido que sufrir ese maltrato psicológico en la cual nos lleva a un tipo de estar amedrantado de estos casos que se está dando por los abusos de la empresa, con la cual pidemos a las autoridades que correspondan tengan que ver este caso, porque en muchos lugares y en muchas empresas estos casos están generados. No se hace cuenta del trabajador minero, no llevan en cuenta los tratos que nos dan las empresas y ahí están las evidencias. Podríamos tener más evidencias mucho más antes, pero el problema es que estamos prohibidos de exportar celular y tener que portarles evidencias de tiempos más anteriores. Entonces, compañeros y medios de comunicación pidíamos algún apoyo con alguien que nos tenga que apoyar o atesorar para que llegue todo este abuso a las autoridades que corresponden y tengan que ver este caso y sancionen a estas empresas abusivas que siempre hacen lo que quieren con el pobre trabajador.